Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso que es hecho no. Y me alejó más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Y tu amor es de Lenoyma, y yo siento un dolor en mi alma. Pero con calma, abro mi teléfono y miro que ando con otro. Cómo me siento, te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar. Y tú me matas, yo no sé cuál fue la razón que yo te estaba dando. Todo mi amor, el sol destrozado. Tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí. En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad. Yo nunca te mentí, tú eras solo de un montero. Y eso es la verdad, y no me voy a salir de vos. Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque... en verdad, y yo te voy a salir de vosotros, yo te trajo todo. Te vaso, chiquita. Oh no, mi compa Dani... Mi corazón ya no está igual Con una herida que el tiempo hasta No volveré a amar Lloro cuando hay un rubia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis armas No me siento mejor Pero se acostumbro al tiempo Con un voz pero con dos Con el que hoy vio Y ahora te digo adiós Ya sé mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi fe Yo te enteré todo porque No me siento mucho No me siento mucho